Muy buenos días amigos de Periódico Central, Mariana Salinas reportando desde el Panteón Municipal en 11 Sur y cerca de la 31 Poniente, bueno pues nos encontramos a un costado del Panteón Municipal en donde bueno pues se colocan los vendedores de flores que siempre trabajan cerca de este Panteón justamente los vendedores de flores pues reportan muy bajas ventas pese a que se acerca la temporada del 10 de mayo desde la llegada de la pandemia aseguran que pues su ingreso en la venta de estos arreglos bajó demasiado cerca de más del 80% en esta temporada bueno pues las personas que se dedican a arreglar y a vender este producto para las personas que acuden al Panteón para las personas que buscan regalarle un arreglo floral a todas las mamás bueno pues aseguran que no han comprado mucho producto en temporadas y en años anteriores llegan a comprar cerca de 6, 7 camionetas de flores, 7 camionetas de materia prima y únicamente para esta temporada han ocupado dos, aseguran que los precios también se han inflado durante esta pandemia bueno pues porque los productores de flores también han sufrido los estragos que ha dejado esta crisis económica y es que pues bueno desde la compra de fertilizantes se ha duplicado y es aumentado el precio de las flores la mayoría de los comerciantes intentan mantener bueno pues un precio accesible sin embargo bueno pues aseguran que incluso los pequeños arreglos no son comprados porque pues en esta temporada pocos llegan a consumir la mayoría de los arreglos no sobrepasa los 800 pesos justamente porque muy pocos son los que llegan a comprar un arreglo más caro ellos aseguran también que bueno pues para esta temporada no han logrado generar el mismo impacto de trabajo que lo hacen en años anteriores justamente porque en temporadas pasadas lograban contratar a más de 6 trabajadores a más de 15 trabajadores a más de 15 trabajadores para el arreglo de flores pero para este año bueno pues los mismos dueños y 5 personas más o 3 personas más son los que los ayudan a vender y es que pues es muy poco el flujo de gente que hay muy pocos se paran en los puestos que llegan los vendedores aseguran que pues bueno este panteón no les han avisado las autoridades y no han querido revelar si para esta temporada del 10 de mayo reabrirán el panteón pero pues los productores aseguran que lo más probable es que no sean abiertos pues para evitar el contagio por la COVID-19 también pues dicen que eso se ve reflejado en sus ventas porque pues bueno ya no ya no venden las flores tradicionales para visitar a los fieles difuntos las gladiolas y todas esas flores que se usaban para dar para poner en los en los altares adentro del panteón bueno pues ya no ya no las venden únicamente pues compran flores de arreglo rosas tulipanes margaritas girasoles pocos buenos son los que llegan a vender nube gladiolas todo este tipo de flores más resistentes más silvestres que usan para adornar los altares de los fieles difuntos en en los panteones la mayoría de los de los arreglos para esta temporada son muy accesibles los los vendedores nos comentan que bueno pues ya no han logrado hacer arreglos de más de más de 800 pesos justamente porque pues bueno la venta ha bajado las personas ya no consumen estos arreglos tan caros son muy pocos y muy contados los que llegan a solicitar un arreglo más caro de 500 pesos se han amoldado también pues a las tendencias de pronto vemos que hay arreglos con pizarrones arreglos con con bases de cerámica justamente para acoplarse aseguran que bueno pues la tendencia ahorita está en las canastas en las canastas de flores las bases de cerámica y pues han intentado hacer varios arreglos con un costo menor a los 200 pesos el más barato es de 100 pesos y bueno pues justamente para poder vender un poco del producto que pues ya compraron y que pues a pesar de eso fue muy caro debido a que este aumento en los precios esta crisis económica se arrastra pues desde los productores de flores que no que han tenido que inflar también el precio de la materia prima pues el uso de fertilizantes aumentó y pues las bajas ventas hacen que los vendedores en la ciudad pues consuman menos producto como ya les comentaba hace unos momentos estos vendedores ya no han comprado más de dos camionetas de flores en temporadas normales en temporadas de un 10 de mayo antes del 2020 bueno pues llegaban a comprar hasta seis camionetas llenas de flor pues justamente para abastecer a las personas que venían a visitar a sus a su familia en el panteón y aparte pues la venta de los arreglos en esta temporada del 10 de mayo del día de las madres sin embargo pues bueno eh ya no ya no ya no han ya no han tenido que que comprar tanto también aseguran que pues la fuente de empleo se ha reducido normalmente contrataban en esta temporada a 10 o 15 personas más para ayudar en el arreglo y pues justamente ahora eh los dueños los mismos dueños de de estos puestos pues han tenido que hacer el propio trabajo para para vender pues ya no les alcanza no las ventas no son suficientes para contratar más eh más trabajadores ciertamente los el ramo más más caro es eh de 800 pesos eh normalmente normalmente en temporadas eh tradicionales eh nos comentan los vendedores que llegaban a solicitar hasta arreglos de dos mil tres mil pesos sin embargo pues bueno por la situación de la pandemia de la COVID-19 pues justamente han dejado de pedir este este tipo de arreglos y ahora buscan eh productos más económicos para lo que también se han acoplado los vendedores justamente ya les comentaba intentan tener eh productos intentan tener arreglos de 100 pesos para que pues la gente quiera llevarlos eh eh la mayoría de estos vendedores se han acoplado a las nuevas modas a las nuevas tendencias pues buscan eh bases con pizarrón para anotar nombres buscan canastas buscan también eh bases de cerámica bases de vidrio y pues eso es lo que eso es lo que está vendiendo en esta temporada estos productores eh como ya les comentaba los precios no sobrepasan los 800 pesos son arreglos muy bonitos la mayoría son arreglos pues de mesa eh eh con flores eh más diversas que las de las del pandeo las flores tradicionales que las personas solían comprar para visitar los altares y demás ya no las venden tanto entonces esa es la venta de esa flor ha bajado pero pues podemos ver que que si han logrado vender otro otro tipo de arreglos eh no sobrepasan los 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 800 pesos y pues bueno muy pocos son los que realmente vienen a comprar un arreglo más producido sin embargo bueno pues estos estos vendedores se han acoplado buscan eh como vemos ahí arreglos más pequeños eh estos son de 100 pesos hay hasta de 500 pesos 350 el más caro es 800 eh con bases de madera con bases de cerámica con bases de canastas de mimbre que bueno pues son tendencia en estos momentos y pues hasta eso se han acoplado eh la actividad como logran ustedes verlo es muy poca eh de repente sepan algunos conductores algunas personas pasan pero pues no es nada comparado aseguran que este este 9 de mayo un día previo al día de las madres pues aseguran que no es una temporada normal no es una temporada común no se puede comparar con lo de personas que había en tiempos anteriores a la pandemia por la COVID-19 en la ciudad de Puebla eh nuevamente les comento las autoridades municipales hasta el momento no han eh dicho si abrirán el panteón municipal eh de acuerdo con los vendedores pues no no les han notificado esto por ello pues no no han comprado eh flor de panteón la famosa flor que eh que se ocupa para adornar los altares ellos aseguran que bueno pues es una flor que ya no se vende porque no está abierto este cementerio y bueno pues eh las autoridades no han confirmado si si abrirán el panteón municipal los vendedores piensan que lo más probable es que no los abran lo más probable es que se queden cerrados pues sí bueno pues a que se cerca el 10 de mayo y bueno pues este es el reporte para Periódico Central la actividad como logran ustedes ver es muy muy baja eh los vendedores aseguran que pues esperan por lo menos vender la flor que que han comprado para esta temporada es muy poca es muy poco eh el ingreso aseguran que sus ventas han bajado más del 80 por ciento eh las personas ya no buscan arreglos tan caros entonces eh pues ahora han comprado muchísima menos mercancía que en años anteriores eh un día previo al 10 de mayo bueno pues la actividad es muy baja en temporadas pasadas aseguran que en años pasados bueno pues todavía este este negocio empezaba su temporada fuerte empezaba el 8 de mayo no hay mucha gente mucha gente busca los arreglos más económicos y bueno pues justamente así se ve en estos momentos eh las afueras del panteón municipal donde eh vendedores eh piden pues eh que vengan a consumir flores tiene arreglos muy económicos desde 100 pesos hasta 800 pesos y pues la verdad aseguran que traen flor fresca traen productos frescos eh no han comprado muchos productos pues justamente para que logre salir la mayoría eh de sus ventas pero pero no la mayoría no son muy optimistas aseguran que es una temporada muy anormal es un momento de de la pandemia muy complicado eh pese a que bueno pues ya no hay tantos contagios ya no hay tantos fallecidos bueno pues contagios activos ha bajado sin embargo bueno pues sus ventas también II i